Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Ahora que envía Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Ay, sin razón No puedo más No puedo más Vivir sin ti Es necesario Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Todo mi amor No puedo más No puedo más